Rivera pone en riesgo al PAN si deja pasar a Roxana Luna en Cholula. Cuida Tlán por Fermín Alejandro García Hernández. La principal oportunidad que tiene Eduardo Rivera Pérez para ganar la gubernatura del Estado es triunfar en la zona metropolitana de Puebla. Y para que eso ocurra es obligatorio sacar una mayoría de votos en los municipios de San Andrés y San Pedro Cholula. Una posibilidad que está en serio riesgo por la intención que tiene el abanderado albiasul de que, en la segunda de estas plazas, sea postulada la PRDista Roxana Luna Porquillo, como parte de un reparto de cuotas entre las fuerzas políticas que forman el frente opositor. En el círculo político de Eduardo Rivera ronda la idea de desplazar a la actual edil de San Pedro Cholula, Paola Angón Silva, de la candidatura para buscar la reelección y que sea la exdiputada federal del PRD, Roxana Luna Porquillo, quien compita a nombre de la oposición por la alcaldía de dicho municipio conurbado a la capital. Nadie duda que ha sido muy controvertido el gobierno de Paola Angón y muchos ven su intención de reelegirse como un fuerte riesgo para el proyecto del bloque del PAN, el PRI y el PRD de disputarle la gubernatura a la 4T. En un análisis superficial parecería lógico que, por el desgaste que enfrenta, lo más conveniente sería evitar que el nombre de Angón Silva se repita en las boletas y se postule a un rostro fresco a nivel del municipio. Sin embargo, si se revisa con lupa ese esquema el resultado es el inverso. Si se nomina al activista PRDista Luna Porquillo y se hace un lado a la edil panista, se estaría propiciando una derrota adelantada y estrepitosa en San Pedro Cholula. Esa visión la comparten muchos panistas de dicho municipio, incluidos los que son detractores de la alcaldesa, que advierten que habría un desastre electoral si se cede la candidatura al PRD que controla Luna Porquillo. Mientras que en el círculo de confianza de Eduardo Rivera se observa como una prioridad el darle una plaza importante al PRD, en particular a la facción de los hermanos Roxana y Vladimir Luna que siempre actúan en bloque, como parte de los compromisos que se pactaron para formar la coalición opositora. Para entender por qué es riesgoso para las aspiraciones de Rivera el privilegiar a Luna Porquillo y marginar a Angón Silva, es necesario ver los siguientes dos factores. La actual edil de San Pedro Cholula de alguna manera es la dueña del ayuntamiento de este municipio y desde ahí se controla una importante estructura político-electoral, que es la única que tiene el panismo de esa región para enfrentar los próximos comicios. Puedes consultar la columna completa en nuestro sitio web.